Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que solo le tienen que dar a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video. Siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook el Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Las sanaciones, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, oham, tarot, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si traen un muerto pegado, si sienten que están enterrados, ustedes hicieron algún entierro, o sienten que por ahí la energía está súper densa, toda esa energía se puede mover, todo se puede romper para que se abran los caminos y puedan avanzar. Lo que les digo en todos mis videos, las únicas redes sociales que tengo son las que están debajo de cada uno, ahora sí que de cada uno de los videos, métanse desde ahí y los va a llevar al Rincón de la Hechicera. Y ahí van a tener la certeza de que soy yo la que contesta los mensajes, todas las citas son conmigo, no tengo a nadie quien me ayude, entonces no se dejen engañar, por favor. Ténganme paciencia, recibo muchísimos mensajes en todas las redes sociales, y a veces no me da tiempo de contestar todos, entonces ahí voy poco a poco, tengan la seguridad que los voy a leer, pero ténganme paciencia. Y bueno, ya saben que los domingos son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Y lo que les he dicho también en todos los videos, no quiere decir que lo que les diga yo ahorita para su signo, tiene que pasar esta semana, chequen los de otras semanas. El domingo pasado ya les dije que anduve muy ocupada y no tuve tiempo de subir los horóscopos, pero chequen los de otras semanas, y a lo mejor los de hace a lo mejor dos semanas o tres, es justo lo que viene para ustedes en este momento. De las fechas, porque luego me preguntan o tienen duda, las fechas que les doy o los números que les doy, ustedes tienen que jugar con ahora sí que con esos números, y tienen que conectarse con su intuición para saber qué es. Si yo les digo a lo mejor un ocho, puede ser a lo mejor en ocho días, puede ser el día ocho, o ocho días a partir del día que ustedes vean ese video, o puede ser agosto. Entonces ustedes tendrían que ver esos números que les digo. Si es, por ejemplo, no sé, cuarenta y dos, obviamente no hay un día cuarenta y dos, pero cuatro y dos da seis, que podría ser a lo mejor junio, o podría ser en seis días, seis semanas, el día seis, el día quince. Entonces ustedes van anotando y pueden decir, ok, esto que salió en tal momento es para este día. Y también chequen su ascendente. Tienen que checar los dos, y a lo mejor dicen, uno no me hace tanto sentido, pero ya complementando con el otro dice, ah, ok, ahora entiendo este mensaje y está súper claro. Entonces, bueno, pongan atención, tenemos ahorita la energía de la luna nueva, buen momento para iniciar proyectos, para empezar a crear todo lo que nosotros deseamos. Si hacemos las cosas bien o hacemos hechizos, vamos a ver las cosas concretadas en la próxima luna llena. Acuérdense que todo tiene que ver con una intención, y también tiene que ver con la energía y con la vibración. Si ustedes hacen las cosas de mala manera, las cosas no les van a llegar. Si los hacen nada más, pues, ay, lo hago, no creo ni nada, no les va a funcionar. O si ustedes están en una vibración baja, lo que ustedes deseen no lo van a lograr. Entonces, es muy importante elevar la vibración, visualizar lo que desean, y ponerse en acción sobre eso que ustedes desean. Entonces, veamos, a ver cómo va a estar la energía para Aries. Aries, ahorita vienen muchos, muchos cambios para ti. Ahorita, en ese periodo, entraste como en un periodo de depuración. Tienes que soltar, tienes que liberar toda esa energía que está tan estancada para que te puedas mover, puedas fluir y empieces a avanzar. Hay obstáculos que vas a encontrar nuevamente en tu camino. No te desesperes. Es parte del proceso. Tú ahora sí que cada piedra tienes que convertirla en un escalón para que puedas lograr cada cosa de las que tú quieras. Hay personas que te pueden tratar de meter el pie. Entonces, trata de ver cuáles son las personas que tienes a tu alrededor. Porque puede ser que tú confías en personas que creas que son positivas, que se alegan de tus éxitos, y es todo lo contrario. Ten mucho cuidado con el dinero, porque aquí marca como una pérdida, un robo, o que a lo mejor firmes, por ejemplo, algo y no te des cuenta, o que prestes dinero y no te lo paguen. O que a lo mejor alguien agarre dinero. Entonces, todo lo que tenga que ver con pérdida de dinero y eso, pon mucha, mucha atención. Y te marca aquí también que pongas mucha atención con todo lo que tenga que ver con carro, con movimiento, porque aquí marca que puede haber como, no un accidente de gravedad, pero puede haber como algún percance. Entonces, bueno, chécate muy bien, checa tu coche, o checa si vas a manejar, o si te subes con alguien, checa todo, 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 sobre todo las llantas. Y aquí te marca también que ahorita es muy buen momento para todo lo que quieras iniciar, pero sobre todo aquí te marca como que te reinicies tú en todo, sobre todo en la parte emocional, porque se ve que es algo que te ha costado mucho trabajo y te está costando ahora sí que moverte, avanzar. Y hay algo también que traes ahí pendiente, que tienes que arreglar unos trámites y unos papeles, que eso puede ser que se detenga y que no se dé a lo mejor en los tiempos que tú quieres. Pon mucha atención con el corazón, la presión. Y los números son 43, 15 y 22. Tauro, Tauro, no seas tan emocional, trata de empezar ahora sí que a sanar tu niño interior, empieza a reconciliarte con todo lo que traes ahí guardado de tiempo atrás. Es importante que hagas ahora sí que una introspección, que veas qué está pasando en tu vida, hacia dónde te quieres dirigir, y hacia dónde a lo mejor has estado encaminando tu energía, que te estás tropezando una y otra vez. Porque aquí te marca como muchas cosas o muchas historias que se han estado repitiendo y no encuentras ahora sí que el por qué, cuando tendrás que encontrar el para qué. Aquí lo importante es que te muevas, que avances, pero sobre todo tienes que liberar apegos. Si tú no liberas esos apegos, esto que queda de este año va a ser todavía muy lento, va a ser con muchos obstáculos y te va a costar trabajo ahora sí que encontrar lo que tú quieras o encontrar el camino para lograr lo que tú quieras. Vienen ahorita grandes cambios, vienen buenos momentos, tienen como cosas importantes que te van a proponer para que puedas hacer en cuanto a trabajo, en cuanto a proyectos, pero si tu vibración no está bien o no estás bien equilibrado, eso no va a ser una buena oportunidad para ti o a lo mejor no la vas a tomar. Entonces centra tu energía, equilíbrate, límpiate para que muevas todo eso que esté estancado y estos meses puedan ser buenos para ti. Hay un dinero que vas a recibir pronto, pero aquí te marca que tengas cuidado de a lo mejor no gastarlo o no usarlo en algo que a lo mejor tú creas que te va a llegar más porque es como un dinero que te va a llegar, pero no va a ser mucho y después vas a entrar otra vez en una pausa. Entonces pon mucha atención y también tienes que tener mucha, ahora sí que mejorar mucho la relación con el dinero porque se ve que no está muy bien. Y pon mucha atención, aquí te marca los pies y las articulaciones. Y los números son 15, 27 y 36. Géminis. Géminis, necesitas encontrar realmente el balance en tu vida de todo lo que tú quieras, de hacia dónde te quieres mover, de todo lo que necesitas hacer. Es importante que empieces a decidir por ti y para ti. No dejes que los demás decidan por ti. Tú tienes que tomar el control de tu vida. Tú tienes que retomar realmente lo que tú quieras, tus sueños, tus proyectos, tus metas. No dejes que otros ni apaguen esa chispa que tú tienes, ni a lo mejor estés tú viviendo los sueños de alguien más. Tú tienes que recuperar todo eso que tú deseas. Recupera el tiempo perdido. ¿Cómo lo vas a recuperar? Haciendo las cosas que tú quieres, haciendo las cosas que te apasionan y haciendo las cosas que tú deseas. Eso te va a ayudar muchísimo de aquí en adelante. Aquí te marca que puede haber un retraso o puede haber retrasos con viajes. Entonces pon mucha atención. No necesariamente tiene que ser viajes en avión ni todo. Puede ser cualquier tipo de viaje, puede ser que sea un retraso y puede ser que a lo mejor ese viaje no se dé en los tiempos que tú quieras. Vienen ahorita muchos cambios. Estás en cierre de ciclo de muchas cosas, pero tú también necesitas enfocar tu energía hacia eso que tú deseas en este momento. No es buen momento ahorita para las relaciones, porque aquí se ve que hay todavía como muchos conflictos y muchos malos entendidos. Los primeros momentos de que tú estés bien contigo y ya después arregles las cosas ahora sí que hacia afuera. Pero primero tú y pon mucha atención aquí te marca la cabeza, los ojos y te marca también mucho que pongas atención en la vesícula o en esa área, porque por ahí se ve que la energía también está muy muy estancada y los números son 4, 15 y 22. Cáncer. Cáncer, ahorita vienen muchos muchos cambios para ti y te marca que ahorita es muy buen momento para todo lo que tú quieras proponer, lo que quieras proyectar, lo que quieras hacer, todo lo que tenga que ver con innovaciones, con nuevos comienzos, va a ser muy muy bueno para ti. Ahorita viene un periodo de reactivación económica, pero no te confíes, porque aquí marca que se va a empezar a reactivar, va a empezar a moverse, pero va a ser solo algo momentáneo. Y aquí te marca algo con el 7. Puede ser que en 7 semanas más, no creo que sea en 7 días, o a partir de julio, que es el mes 7, las cosas empiezan a detener otro poquito. No que te vaya mal, sino que a lo mejor no te confíes de que ahorita las cosas empiecen a fluir, empiezas a gastar de más, o empieces a invertir, o compres algo que a lo mejor sea muy caro y te cueste trabajo a lo mejor recuperar ese dinero. No es momento para que ahorita hagas sociedades, no es momento para que ahorita prestes dinero, o para que pidas préstamos, o incrementes a lo mejor algo que tú ya tenías. Entonces, vete poco a poco, porque si no, puede ser que ahora sí que te tropieces, te tropies contra pared, y luego te estés lamentando. Y ahorita vienen buenos cambios, vienen muchas oportunidades para ti. Y aquí te marca también que tienes que poner atención, aquí te marca mucho el cuello. El cuello es todo, cervicales, digestión, garganta, todo lo que esté en esta área, porque la energía está muy, muy estancada. Y los números son 48, 15 y 22. Leo. Leo, es importante que ahorita arregles todo lo que tiene que ver con tu casa o el lugar donde tú vives. Hay papeles también que están ahí pendientes de cosas de trabajo, pero también aquí marca como papeles que puede ser como de nacionalidad, que puede ser como de una visa, un pasaporte, como un permiso, porque todo eso se ve que puede ser lento, o puede ser que a lo mejor se venza y te cueste trabajo, a lo mejor otra vez como volverlo a sacar, o volverlo a renovar. Y te marca también que ahorita es muy buen momento, si tú te quieres, por ejemplo, cambiar de trabajo, o ampliar tu proyecto, bueno, tus proyectos, o ampliar tu negocio, va a ser muy, muy buen momento. Es importante también ahorita como que a lo mejor no pongas como tu atención en tantas cosas. Centra tu energía en una cosa o en un proyecto, y eso te va a ayudar a que eso tenga un poder mucho más fuerte. Y no que la energía luego esté muy estancada, porque estás poniendo la atención en tantas cosas que no estás centrándote realmente en lo que es importante. Ten mucho cuidado, aquí marca con accidentes, con caídas, porque te marca los huesos, las articulaciones, las piernas, y pon mucha atención también en el oído, porque marca que puede haber también como alguna infección. Y los números son 15, 22 y 46. Y ahora veamos con Virgo. Virgo, ahorita vienen también cambios para ti, estás en un muy buen momento porque estás como en un trampolín, en donde vas a brincar para que puedas obtener las cosas que tú deseas. Hay muchas oportunidades que van a llegar a tu vida, tienes tú también que tener esa fuerza para poderlo, ahora sí que agarrar, para poder recibir esas bendiciones que te trae la vida. Y aquí te marca también que tienes que empezar a reconectarte con tus seres de luz, con tus guías, y tienes que trabajar muchísimo también la parte de la intuición, la percepción. Y también aquí te marca mucho que hay cosas que traes ahí del pasado, hay cosas que traes ahí con tu papá, que es importante también que las sanes y que no las traigas, ahora sí que cargando, porque puede ser que en este momento o hace poquito viviste cosas a lo mejor similares a algo que pasó en tu infancia y volvieron a rascar esa herida que ya estaba ahí. Entonces tú tienes que sanar esa huella de abandono, tienes que sanar tu corazón, para que este año sea un año bueno para ti, tengas oportunidades, pero también que tú sientas que te mereces esas oportunidades. Y pon mucha tensión en el estómago, aquí te marca mucho también como en la parte del intestino, porque marca como algo que esté inflamado o marca que algo que pudiera ser como unas bolitas, pueden ser como los vertículos o puede ser el estreñimiento. Y los números son 14, 49 y 26. Libra. Libra, hay muchas cosas que han estado cambiando, tu vida se ve que de repente ha sido así como en picos, pero no te preocupes, la vida es así, está como en altibajos, lo importante es encontrar ese equilibrio, no te desesperes, no te deprimas, hay personas que se la están alejando de ti, tú deja que los que se tengan quieren que se vayan, dale la oportunidad a las personas nuevas, pero tampoco te abras de más, o porque a lo mejor sientas que estás necesitado de cariño o algo, recibas todo lo que está alrededor, porque acuérdate que no es lo mismo necesitar, a lo mejor a complementar algo que tú quieres, cuando uno necesita es carencia, y agarras lo que sea, entonces no vuelvas a nada del pasado, pon mucha tensión, aprende a poner límites, y enfócate en las cosas que realmente quieres. Ahorita vienen muchos, muchos cambios para ti, hay proyectos que tú tienes a largo plazo y a corto plazo, que los vas a poder cumplir, no es momento ahorita de hacer viajes, es momento de planear, es momento de planear, es momento de proyectar, si quieres estudiar algo, es muy buen momento para que tú estudies en este momento, o para que veas realmente qué es lo que tú quieres estudiar, hay un dinero que vas a recibir pronto, y aquí te marca algo de un papel también que vas a recibir pronto, que va a ser importante para ti. Hay un regalo que te va a llegar, que es importante, estás en un lugar, donde las personas te quieren, date la oportunidad de ver esas personas que están, ahora sí que junto a ti o a tu alrededor, date la oportunidad de sentir ese cariño, y de sentir lo valioso que eres para ellos. Trabaja mucho, mucho en tu autoestima, y no te deprimas, no te decaigas, pon mucha tensión también en la salud, y no te confíes. Y aquí te marca también que pongas mucha tensión, aquí te marca la parte de la espalda, pero también te marca las vías respiratorias, entonces checa mucho eso, y puede ser que a lo mejor puedas tener a lo mejor algún trabajo, en donde pases mucho tiempo parado, o cargas cosas, o a lo mejor estás haciendo ejercicio, y no lo estás haciendo bien, o te estás sentando, y no te estás en una buena posición, y te puedes estar lastimando, o pellizcando algún nervio. Y los números son 15, 26 y 9. Scorpio, Scorpio, ahorita vienen también cambios para ti, hay muchas cosas que se han estado moviendo, hay cosas que traes ahí del pasado, aquí te marca con tus papás, con ambos, entonces tú sana todo eso que tienes ahí pendiente, hay una huella de abandono que tienes ahí también, pero aquí te marca también que alguien murió, que no te pudiste despedir, y es algo que se quedó ahí en tu corazón. Hay cosas familiares que traes ahí del pasado, porque marcan como mucho alejamiento, marca que las personas no han estado a lo mejor como fluyendo a tu alrededor, pero tú tampoco has estado fluyendo con ellas, entonces trata de no ser tan egoísta, y no estar como tan ensimismado en las cosas que tú quieres, y no pensar que eres el centro de atención de todo, o que todos te buscan por alguna razón, o que a lo mejor todo gira alrededor de ti, aprende a ver todo lo que hay a tu alrededor, y trata de no ser tan egoísta, y es importante que rompas todas las cadenas, todas las ataduras, de toda esa energía que está tan estancada, que luego te impide avanzar. Y pon mucha atención, porque aquí te marca que puedes tener una reinfección, de algo que ya tuviste, o puedes querer en cama o reposo, vienen ahorita viajes, vienen cosas buenas para ti, cuida tu dinero, te va a llegar, porque marca que estás en un periodo, donde el dinero va a empezar a fluir, pero también no los desperdicies, y tampoco seas a barro. Entonces tú inviertes en las cosas que tú quieres, pero tampoco seas presumido, entonces si tienes negocios, o las cosas van bien, ahora sí que calladito, te vas a ver mucho más bonito. Y aquí te marca que los números son 9, 15 y 32. Sagitario. Sagitario, ahorita estás en un muy buen momento, hay muchas cosas que se han estado moviendo a tu alrededor, tú necesitas enfocarte realmente en tus proyectos, no dejes que las personas negativas, envidiosas, todo lo que esté ahí a tu alrededor, que te pueda estancar, te detenga en algo. Trata de ser reservado en tus proyectos, en las cosas que tú quieres, es buen momento para viajar, aquí te marca que de aquí en adelante, los próximos tres meses, puede ser buen momento para viajar, para reencontrarte con alguien, para hacer las cosas que tú deseas, obviamente con todos los cuidados, y que ese viaje para ti tenga un propósito especial. Hay algo también que vas a firmar pronto, o arreglar algo con tu casa, o el lugar donde tú estás, puede ser renovación de contrato, puede ser a lo mejor cambio de casa, o de un terreno, o de un local, algo que puede ser, o si estás esperando escrituras, también puede ser, y que eso sea algo muy muy bueno para ti. Y te marca también que este año, va a ser muy bueno para ti, vienen muchos logros, vienen muchos cambios, hay cambios que has hecho en tu vida, hay cambios que has hecho, aquí marca como de la imagen, que eso te puede ayudar muchísimo. Todo lo que tú quieras hacer, o si no has hecho esos cambios, y tú quieres reinventarte, pintarte el pelo, cortártelo, hacerte algo que es importante, hazlo, porque es muy buen momento, para que también te puedas reinventar, por afuera, y que tengas esa transformación, que tú deseas. Este año también va a ser un año bueno, en donde vas a tener logros, en donde vas a tener dinero, van a llegar propuestas, nada más tienes que empezar a poner límites, y tienes que empezar como, a trabajar un poquito más, porque a lo mejor has dejado un poquito abandonado, tu negocio, tu proyecto. Y te marca aquí, que pongas atención, aquí te marca la cintura, pon la cintura en la espalda, y algo que también es importante, aquí te marca los ojos, entonces, chécate cómo está tu vista, cómo está a lo mejor, no sé si está cansada, si usas lentes, si no tienes que a lo mejor ponerle un poquito de aumento, y los números son 15, 26 y 42. Y ahora veamos con Capricornio. Capricornio, tienes todo para que te vaya bien, pero a veces tú te enfocas en las cosas del pasado, no estás haciendo las cosas que realmente debes, estás en lugar de que, ahora sí que en el aquí y ahora, estás en el allá y entonces, entonces necesitas tú también salir de ese estancamiento, necesitas empezar a moverte, necesitas empezar a fluir, necesitas empezar a relacionarte con los demás, y empezar a creer en ti, porque se ve que tienes la confianza en ti, en cero, hay cosas que están ahí del pasado, hay cosas que están ahí también, de tiempo atrás, hay relaciones que no se han dado de la mejor manera, hay ciclos que no han cerrado, que también va a ser importante para ti que los cierres, y aquí te marca algo también muy importante, hay una persona que es intermitente, de temas de amor, que también es algo con quien, bueno alguien con quien tú tienes que cerrar ese ciclo, no tienes que buscar a la persona, tú lo tienes que cerrar tú solito en tu corazón, y aquí marca que si tú te quieres embarazar, o quieres tener un bebé pronto, puede haber aquí como alguna complicación, o eso se puede retrasar, entonces no es buen momento, no porque no estés fértil, sino que puede haber luego complicaciones, espérate un poquito, aquí te marca el 5, entonces espérate a partir de mayo, o si tú quieres 5 meses más, pues cuenta 5 meses, más los 4 que tenemos ahorita, pues sería a partir de septiembre, o de mayo a septiembre, y de ahí en adelante, y por mucha atención, porque todo lo que tenga que ver con la parte de la fertilidad, se ve que la energía está muy bloqueada, matriz, ovarios, trompas, pechos, y los hombres, bueno puede ser la próstata, o puede ser como que ahí hay algo, acuérdense que lo que yo les digo, puede ser algo que no sea de gravedad, pero la energía está muy estancada, y que quiere decir, que las emociones las están mandando a esas áreas del cuerpo, y los números son 14, 22, y 36, acuario, acuario, es muy buen momento ahorita de reencontrarte, con las personas que tú quieres, tu negocio va a empezar a fluir, puede ser que haya pasado por un momento, a lo mejor como, donde estuvo, como estático, donde estuvo en una pausa, pero las cosas se van a empezar a mover, aquí te marca también, que tienes que trabajar mucho más con tu pareja, las cosas van bien, se ve que pueden lograr muchas cosas, si no tienes pareja, puede ser muy buen momento, para empezar a abrirte al amor, para que te pueda llegar alguien, pero que tú también sientas, que te mereces algo, tienes que soltar todo lo que está del pasado, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a perdonarte, y cuando tengas que pedir perdón, hazlo, que no te cueste trabajo, porque puede ser que a lo mejor, de repente tu ego, te dice, no, pues no pidas, o te vas a ver mal, o vas a ser menos, sino hay que aprender a pedir perdón, cuando uno se equivoca, porque eso te hace grande, y aquí te marca también, que debes de ser mucho más atento, hay algo también, que viene para ti, porque aquí te marca, que en cosas de proyectos, hay algo que te van a proponer, que puede ser bueno para ti, pero que a lo mejor puede ser, que no sea el momento, entonces mejor sigue ahorita, con lo que tú estás haciendo, lo otro tómalo como, pues a lo mejor una opción, pero para que lo hagas más adelante, aquí te marca algo con el 8, que podría ser a lo mejor, como de agosto en adelante, antes no, porque puede ser que, no sea tan exitoso, aquí marca como que, vas a volver a entrar en una pausa, no en mucho tiempo, entonces ahorita el dinero, va a empezar a fluir, después de la pausa, y otra vez se va a volver a alentar, entonces pon mucha atención, si tú vendes algo, a lo mejor no compres tanta mercancía, o se inviertes, vete poco a poco, para que no se te vaya a quedar, todo eso, y aquí te marca que, puede haber como algún tipo de problema, igual hormonal, pon atención en el pelo, porque puede ser que a lo mejor, eso esté cayendo, o hay ahí como algún problemilla, y los números son 15, 29, y 38, y ahora veamos con Pisces, Pisces ahorita es muy buen momento, para que retomes todo lo que tú quieres, todo lo que se quedó estancado, en algún momento, ahorita se pueden abrir los caminos, para que lo puedas concretar, y eso pueda ser algo bueno para ti, aquí te marca que viene como un momento, de como romper sociedades, de todo tipo, puede ser de trabajo, concluir un trabajo, un proyecto, que te salgas de una empresa, o si estás a lo mejor, casado, o en una relación, que eso se separe, porque marca como momento de separación, donde es momento de que cada quien, agarre ahora sí que su camino, haga sus cosas, ahora sí que rehaga su vida, y retoma el rumbo, que cada quien necesita, ahorita no es tan buen momento, para el amor, porque vienen como muchos conflictos, vienen como muchos acuerdos, que tienen que arreglar, aquí marcan cosas de corte, o cosas legales, que eso también puede ser, que sea lento, y a lo mejor puede ser, que te cause como alguna complicación, y también marca como que, te implique gastar dinero, entonces trata a lo mejor, de no gastar en otro tipo de cosas, porque vas a tener que gastar en eso, si estás llevando un caso, o tienes una demanda, o quieres demandar, pon mucha atención, porque eso se puede complicar, entonces haz las cosas bien, para que todo empiece a fluir, hay algo también de unos papeles, que se ven como de unas escrituras, o de un contrato, que eso también puede ser algo lento, y puede ser que no se dé, a lo mejor en los tiempos que tú quieres, tienen ahorita conflictos familiares, entonces trata de no pelear, trata de no engancharte, trata de arreglar, todas esas cosas, que están ahí del pasado, porque no se ve que sean cosas, que sean nuevas, sino se ve que son cosas, que ya tienen tiempo, y que se pueden a lo mejor, como volver, ahora sí que a retomar ese pleito, por alguna cosita pequeña, otra vez, eso puede volver a ser, mucho más grande, y te marca también, que ahorita no es buen momento, de invertir, no es buen momento de viajar, y hay una persona, que está enferma, en tu casa, en tu familia, o sea alguien cercano a ti, o tiene que ser justo, los que viven contigo, me refiero como, puede ser hasta un tío, un cuñado, un padrino, un compadre, que puede ser alguien, que recaiga, y que esa persona, le pase algo importante, y porque yo veo aquí, como muchas personas reunidas, alrededor de esa persona, entonces bueno, tú pide para que, todas tus familias, y todas las personas, ahora sí que del mundo, todas están bien, y todas tengan salud, tienes que tener cuidado, con una caída, o con un esguince, y te marca que, pongas mucha atención, igual en los huesos, en las articulaciones, y en la vejiga, y las vías urinarias, y los riñones, entonces bueno, pon mucha atención, y los números son, uno, quince y veintidós, entonces bueno, ya saben, cómo va a estar la energía, estos días, viene una energía muy fuerte, ya les dije que, se cierra este portal, ahora el día catorce, va a ser el primero, que se cierra de este mes, ya les había dicho, que cada vez que se cierran, hay desastres naturales, vean cómo están los volcanes, está todo súper activado, el anillo del fuego, vienen muchas cosas, el martes les voy a hacer un video, de las nuevas predicciones, para que vean, pero chequen las otras, que están ahí, y bueno, les deseo, un excelente inicio de semana, les mando un beso, con muchísimo cariño, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento, que ven este día. ¡Gracias por ver el video!